¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan simple, yo sé qué pasa No será tan fácil como pensaba Cómo abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Y hablo por la vida Y hablo por la nada Y hablo de calcar Esa es nuestra casa De cambiarla por cambiar no más Dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de maíces y de esperanzas Y hablo por la vida y hablo por la nada Y hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar nomás Que dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer Mi corazón Nuestro Pito Páez Gracias por ver el video